Here we go Trabajar, ¿no? Mira, hazlo otra vez, mira, hazlo Pero se queda, no se va completamente porque todavía estás en el chat Todavía estás en el chat No, quiero, quiero... Pasa la mano otra vez Espera, espera, espera No, solo para mirarnos a ver cómo... Ahora sí Ok, primero vamos a este otro lado Dale, poné algo en el screen que te van a... te van a... Damn Ok, el examen... Ok... Ok...